parece que ya es hora parece, parece, parece que estamos haciendo la conexión 30 segundos, vamos Evolution TV Bueno, buenas, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes para el horario que lo vean, ¿cierto? Así es ¿Qué tal, mi señor? Bien, bien, hoy, esta semana tranquilo ¿Ha estado tranquila la semana? ¿Ha estado lleno de actividades? ¿Programando? ¿Teniendo? No, súper tranquilo, estamos programando ahora ya el segundo y tercer curso de defensa personal y tiro para el mes junio Perfecto Bien, acá vamos con la introducción, acordándonos de el programa de hoy día 21 de mayo Gloria de las Navales y también estamos en la alianza fraterna con Argentina el Salón de la Fama Internacional Argentina y también con la zona de combate del maestro Braga Jorge Braga en México él hace la retransmisión y transmitiendo también el programa que está en vivo a contar de ahora sí, también tenemos que esperar dar nuestro agradecimiento por toda la enseñanza vaya que fuerte esta fotografía aquí va ¿cierto? Así es El gran maestro Mark White nos deja nos deja hoy día y y también el gran maestro Fumio de Mura dos inmenso inmenso en cuanto a conocimiento y cosas así y también estuve haciendo los seguimientos cuando transmitía el gran maestro Bob White de de su padecer de sus enfermedades de su de su sentir de cómo iba perdiendo la audición cómo iba anunciando esta decadencia de signos vitales será no sé pero qué dolor qué dolor mi señor ¿cierto? Sí lamentablemente los seres humanos tenemos partidas diferentes algunos se van en paz otros la sufren bastante antes de de emprender el viaje mi maestro tenía un dicho antiguo que era decía que solamente un gran maestro o un gran flojo tenían derecho de morir en su lecho el flojo porque no había trabajado nunca y el maestro era el maestro porque se lo merecía morir en paz y tranquilo ¿qué tal? bien vamos con algunos saludos que ya están incorporándose Nelson Catolicano buena noche aquí como siempre maestro esperando programas Kung Fu Tao Yang Chuan Castro Chilue igualmente mi señor bienvenido y qué bueno que esté al a la conexión del programa Saeta Saeta hola saludos desde Valparaíso sistema de defensa personal Quijando del maestro Luis Benavente un gusto y bienvenido qué bueno que estén en conexión Alejandro Carreño buenas noches estimado buenas noches mi señor Joan Hidalgo maestro Carlos Humberto un gran abrazo igualmente mi señor y lo veo gozando del Jiu Jitsu bien mi señor bien bien pero se está sonriendo más en el Jiu Jitsu las publicaciones se está sonriendo más en el Jiu Jitsu quien es karate ojo ahí ojo ahí ojo maestro Tansu Rubén Corra Cobra Torres saludos bendiciones maestro un abrazo a la distancia desde Puerto Rico cierto si es que no me equivoco bienvenido mi señor Tansu también cierto en el honor y la gloria también tenemos el maestro Rodolfo Gómez buenas noches estimados maestros saludos desde Viña del Mar igualmente mi señor y que sea fructífera esta esta velada del día de hoy tal cual como venimos hablando con el deceso del gran maestro Bob White también me acordé el maestro Sergio Correa que obviamente lo publica alumno directo trascendental en sus vidas y los maestros trascienden en la vida trascienden si trascienden de una u otra forma trascienden en la vida de todos nosotros nos marcan nos marcan una huella pero también también la tenemos esa misma huella marcada para toda la vida o a veces nos vamos acordando ciertos tips de a poco pero muchas veces nos podemos enojar nos podemos molestar pero ese es el afán de la persona el como somos seres humanos personas todos como quieran decir y son partes de la vida o no maestro mira cuando alguien nos marca lamentablemente negativamente también te dan huellas pero más que huellas cicatrices pero cuando alguien nos marca en forma positiva creo que esas son huellas valiosas y la vamos a atesorar toda la vida por lo que nos queda y siempre la vamos a acordar con eso por lo menos en el caso personal mío ser los demás cierto mi señor bien acá tenemos mensaje Claudio Antonio Cataldo Ugarte felicitar a mis compañeros de la escuela Chaulín Fustao campeones mundiales en Argentina en el campeonato mundial de la Uiyama a Carlos Hernández mi aprecio saludo porque hace campeonatos fenomenales lindos bellos y también que hayan ido de la escuela Chaulín Fustao que el maestro Luis Logan un saludo para todos ellos y bienvenido a celebrar que ese regreso a Chile sea pero con notas maestro Cobra Torres si no me equivoco a él le decían el verdadero Miyagi cierto mi señor cierto tiene toda la razón y dejó muchas enseñanzas y que fueron lo más honorable de Pat Morita fue que cuando le entregan el Oscar él acredita que si no hubiese sido por el maestro Fumio de Mura no habría tenido el mismo impacto cierto habría tenido el mismo impacto así que wow Claudio Cataldo un saludo a mi gran maestro a mi gran maestro Luis Logan que debe estar orgulloso y feliz si Claudio Cataldo todavía están en Argentina todavía están allá para que nos vayan informando maestro Pereira saludo a los maestros a través del programa deseo saludar y felicitar a Carlos Cabezas y su esposa vocalista de los Jaivas por su nuevo karateka chico bendiciones por Gabriel Andrés un nuevo hijo de ven de venir a estrenar conmigo ah de venir a entrenar conmigo hermano felicidades por el nuevo retoño en nombre de los maestros eso es bien que alegría bien 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 bienvenido y que que bonita noticia mi señor un un agrado Alejandro Carreño dice el otro día le envié al whatsapp una foto de Bruce Lee junto a Fumio de Mura cierto mi señor toda la razón toda la razón Fumio de Mura el maestro del nunchaco de de Bruce Lee cierto así dicen y de algunas otras cosas más también así que bienvenido sea maestro Neurambuena que 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 deleita ahora estando más tranquilo con el curso de tiro y defensa personales que que es notable que es lindo el curso muy atractivo y beneficioso y muy necesario de estos días si pues estamos eh listos ya con el con el tercer curso para el si no me equivoco el 24 de junio porque cada vez que prendo la la televisión aparece alguna noticia terrible y a propósito de la de las eh glorias navales porque es lamentable también que haya coincidido estos tres marinos que asesinaron a un golpe a un a una persona eh no sé creo que por lo que se dio en el video que se podía defender si no tenía ni una pierna y hasta con sus propios muletas lo golpearon ahora que que pasó que pasó realmente para que ellos reaccionaran de esa forma no tengo idea pero creo que nada justifica que tres adultos maten a uno a un tercero o a un cuarto a golpes eh se ve como lo lo patean fuertemente en la cabeza hasta con sus propias muletas lo golpearon y ahí nadie se metió a defender a nadie ¿sabes? porque la persona que está grabando yo digo ¿con qué frialdad grabo? y no grito no llamo la atención no hago nada o sea yo grabo algo para tener más visitas ¿en dónde? en 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 o sea ¿en qué momento dejamos de ser humanos y deja permitimos que alguien muera a golpes ¿por qué no lo defendemos? y se hace presente la necesidad de saber realmente aplicar una buena defensa ahora ojo no sé no sé qué pasa ahí ahora ojo no está avisando lo que nos puede pasar sí nos está avisando lo que nos puede pasar nos van a grabar pero no más no se van a meter sí nos está avisando nos está dando nos está dando salida y tiro yo creo que se hacen cada vez más necesario aunque a la gente a la mayoría de la gente no les gusten las armas pero yo siempre digo lo mismo si alguien me va a atacar o se mete a mi casa armado yo no me voy a defender con las manos vacías no puedo ni siquiera el maestro Bob White ni su maestro Ted Parker podían haber reaccionado de alguna forma tratando de parar una bala con las manos aquí los golpes que le dieron a ese gallo a ese pobre indigente no tenían justificación para mí no sé no sé que la situación no es la por sí sola una persona que no tiene la capacidad de defenderse por su condición física encima que te maten a golpe entre tres y había más personas ojo en el video se veían más pero nadie salvo un vehículo que llegó vi un empujón tratando de evitar que sucediera lo que sucedió el desenlace la muerte fatal vamos con los comentarios dice Mauricio Berlinguer buenas noches maestro saludos igualmente mi señor Elsa Concha saludos maestro si todavía están en Argentina ah sí todavía están en Argentina nuestros compañeros excelente bien deben estar saltando ahí de la gría bien Alejandro Carreño era una persona de situación de calle y sin pierna no hay justificación Rubén maestro Torres dice se ha perdido la sensibilidad y el respeto a la vida totalmente y a nivel generalizado no solamente en nuestro país es generalizado así que ojo con eso Alejandro Carreño dice era una grabación de monitoreo no era una persona no era una grabación de persona ah perfecto ya ahí hay una aclaración ya ok Rodolfo Gómez dice el alcohol que hacen algunos hagan estupideces cierto Juan Claudio Ojeda saludos maestro igualmente mi señor saludos Alejandro Carreño esa info la dio el fiscal que investiga salió en las noticias cierto mi señor si si oportunamente aquí va la intro del programa nos estamos eso es seguimos en evolution tv salón de la fama internacional argentina salió a la revista número 35 hoy día y también de la zona de combate del maestro Jorge Braga y aquí tenemos la introducción del curso de tiro tal cual como estábamos hablando señalando que dan huellas fíjense como fue el primero de la ¡Gracias por ver! 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 Maestro Pereira ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! También tenemos eventos ¡Gracias por ver! 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 Bueno, ya estamos haciendo el segundo seminario Hapkido, que también va a comenzar el curso de monitores de Hapkido, que es el 2022, pero comienza este año y termina en la misma fecha, en noviembre del 2022. Este curso va a durar un año, menos imposible, no se pueden regalar sin duda, a pesar de que hay algunos que siguen. Pero no, yo no. Muchas cosas pueden regalar, pero un grado jamás. Entonces, el curso va a comenzar dos veces al mes. Se va a hacer este curso. Y las personas que se anden más lejos, cuando vengan, se tienen que quedar dos días. Para que puedan nutrirse y aprender de verdad estas técnicas que yo las aprendí solamente como defensa personal. Ahora, hoy día, hace poco se deportivizaron, hace pocos años atrás. Y hay competencias de Hapkido deportivo que siguen siendo muy peligrosas. Porque son atípicas las proyecciones especiales. Y eso es lo que estamos tratando de introducir acá. Un Hapkido de buena calidad y no de tanto hablar y hacer cosas al circo, sino que sean cosas de verdad que tú puedas aplicar en la vida, en una defensa personal. Entonces, ¿qué ha pasado con esta invitación? Que ya cumplió un año esa invitación, ¿se acuerda? Ya cumplió. Bueno, el sábado hubo clase y estábamos conversando con los alumnos para ya poner la fecha de examen. Para poder entregar los primeros certificados oficiales de este sistema. Bueno, también conversamos mucho sobre la ley, la ley de legítima defensa. Porque como estamos asesorados dentro del grupo de un abogado, es súper importante saber cuándo puedo aplicarla, cómo debo aplicarla y cuándo paso de agredido al desor. Que fue el caso de lo que estábamos conversando recién de estos marinos, lamentablemente. Que ellos pueden tener mil una razón para reaccionar. Pero cuando ya se rompió el esquema de defenderse en el minuto, en la hora, y regresar, eso ya no es defensa personal. Eso ya es agresión directa. No es el mismo momento. No, y se puede tomar inclusive como crimen asesinato calificado. Y son hartos años de cárcel por eso. Para empezar, la baja que les dieron de la institución. Entonces, mal, mal por todos lados. Por eso que hoy en día, insisto, se hace tan necesario saber cómo eventualmente me podrían atacar con un arma contundente. Cómo poder defenderme. Cómo me podrían atacar con un cuchillo, un puñal, una corta pluma. Y cómo me podrían atacar con un arma de fuego. Por ejemplo, aquí yo aquí en mis manos tengo una daga doble. Estas yo las traje de Vietnam. Cuando estuve allá conversando con los directivos de la Federación Internacional de Viesbodao. Que lamentablemente todo eso quedó en el tintero porque vino el estadio social y después la pandemia. Cierto. Quedó todo en la pendiente. Pero bueno, ahí estamos, si Dios quiere, a final de año, a retomar los contactos y las conversaciones. También lo que les puedo mostrar acá, por ejemplo, algo que yo entrego en los conocimientos. Esto, que si tú lo usas como un lápiz, porque es un lápiz y viene hasta con el repuesto. La verdad que es un lápiz táctico, que es de acero. ¿Un jaguara? Una puntita, un cobután, porque el jaguara se denomina al de madera y el cobután al de metal. Perfecto. Y acá tiene una puntita bastante firme que es endurecida para inclusive romper el cristal de algún vehículo si es que fuera necesario. Guau. Todas estas cosas se entregan como conocimiento a los alumnos en clases regulares y en este curso que me estabas preguntando tú. Porque hoy día, si alguien me ataca, yo tengo que rápidamente defenderme también con algo. No puedo pretender como el jovencito de la película, como Steven Seagal, que lo atropellan, se da vuelta en un auto, golpea a 20 y el nombre ni se despeina. Entonces, no, esa cuestión es para película. La realidad, más de un golpe te va a llegar en la cara, en el cuerpo. Si están armados, te van a cortar si es una cuchilla y si es un arma de fuego ni hablar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay gente que está impartiendo cursos de uso de armas, de cuchillo y de armas contundentes, bastones tácticos y toda la cosa. Pero mi pregunta es, ¿lo habrá ocupado esa persona en una situación real? Ese es el tema. Sin descalificarlo, obviamente. No estoy descalificando a nadie, pero mi pregunta es esa. A mí sí me pasó y me pasó más de una vez. Y gracias a Dios, si estoy aquí hablando con ustedes sin ninguna herida ni corte en la cara, es porque me supe defender. Cierto. Vamos a los mensajes. Y dice Claudio Cataldo, Chablín Fultado, presente el 10 de junio en San Felipe. Vamos a ayudar. Bien, bien, bien. Rubén Aguilera. Buenas noches, estimados maestros. ¿Y qué pasó a las finales con la derogación de la ley 18.356? No ha pasado nada todavía. Todavía no ha pasado nada. ¿Por qué motivo? Porque es un llamado a... ¿Cuánto se llama? Es una invitación a... Tiene un nombre en particular. No me acuerdo. Pero tiene que haber una votación. Tiene que haber un proceso. No se sabe si es un 100% o hacer un 50%. Me captan. Entonces hay muchas cosas que desprenden de ello. Sí vienen algunas presentaciones, creo que en junio, pero de ahí más nada todavía. Así que, bien, buena la pregunta para mantenernos ahí, atentos ahí. Claudio Cataldo. Saludos a Diego, Tiare, Joaco y a nuestro profesor Alexis Logan por su triunfo en Argentina. Cierto. También como Evolution TV, felicidades a la delegación de la escuela del maestro Luis Logan, Chablín Fultado. Bravo. Nos mantenemos ahí en las felicitaciones. Maestro Pereira dice, como instructor militar tengo la experiencia que un delincuente con un arma es el más débil en una defensa cuerpo a cuerpo. Ah, bien. Maestro Juan Martín Álvarez, orgulloso. Buenas noches, maestro. Saludos desde Argentina. Igualmente, sobre todo, gracias por el apoyo dentro de las transmisiones que también estamos generando. Francisco Prieto, Luis Logan. Eso es, Luis Logan. Perfecto. Maestro Torres dice, para enseñar defensa personal hay que haber vivido una o varias situaciones. Importante estudiar la situación para así poder crear técnicas de defensa. Por experiencia propia lo digo. Y también tenemos que tener presente que uno llora. ¿Ah? Uno llora. O salen las lágrimas. Maestro Francisco Prieto dice, abrazo Chablín Fultado. Igualmente, para ellos, una gran felicitación. ¿Por qué motivo? Porque creo que experimentaron primera vez en esta arena del Guillama y ha sido espectacular. Seguimos, obviamente, para la gente, para las personas mayores. Desde ahora ya. Hacen 40 años pasaba esto. Llegado no va a la parte de todos. O que ¿Vas? No va a la parte de todos. Vamos a ver con la chapa. Llegado no va a la parte de todos los lados. Estamos viviendo los otros dos lados. Vamos a ver con los brazos. Mira, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y el video? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te sientes? ¿Cierto? Hay que seguir haciendo estos tratamientos. De enseñar, de enseñar, de capacitar, de tener. Maestro, ¿qué pasó con esta noticia? Mire. Bueno, ¿qué pasó con eso? Por WhatsApp, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, cualquier persona que necesite algún uniforme de karate, de taekwondo, de kung fu, kimonos blancos, negros, cinturones, armas no convencionales, implementos en general para entrenamientos funcionales también. De todo. De todo. De todo. Con la entrega en algún metro, o algunos se los puedo ir a dejar a sus casas, si son del área metropolitana cercana, porque de repente hay gente que me pide cosas que son de San Felipe, Los Andes, y me sale demasiado caro trasladarme para allá. Los peajes, la benzina, el tiempo. Entonces, solamente las ventas, cualquiera que necesite cosas, me habla, yo tengo un catálogo digital, se lo envío, usted ve si algo le gusta de ahí, y lo atendemos con el mayor de los gustos. Súper bien. Bien. Fíjense el comentario aquí. Maestro Guillermo Farías. Buenas noches a los maestros locutores y asistentes. Es importante tener calle, como dice vulgarmente, pelea real, no de campeonato. Me tocó hace unos años, mientras esperaba a mi señora en el terminal de buses de San Borja, un asalto a un joven, entre dos, dentro del terminal, cual lo botaron al suelo y empezó una golpiza de patada en la cara y al cuerpo. Los guardia del terminal solo miraban, no hacían nada. Me metí golpe a los tipos para terminar reducirlo. Solo actué. No iba a ser cómplice de no hacer... Y ahí seguir comentando. Claro. Sigue comentario. Fíjese, maestro Pereira dice, esto de la falta de respeto a los profesores partió cuando una alumna, en presencia de todas las autoridades, le tiró un vaso de agua a la ministra de Educación. De ahí, como ejemplo, partió la falta de respeto a los profesores. Ah, verdad. A la ministra, cierto, Johan Pizarro, catalán. Es ahí la importancia de nuestra labor como instructores. Esta generación ya se perdió. Es el futuro en el que podemos cambiar a través de nuestros niños y jóvenes. Yo tengo muchos niños en mi escuela y veo muy buenos muchachos y familia. Sí. Y yo comparto ahí, Johan Pizarro, en algo muy prudente. Que cuando... Fíjate que cuando se hacen las cosas bien, o se están haciendo bien, no se publican. Porque están bien. ¿Me captan? Eso yo lo aprendí, yo trabajando en el banco, con las personas de sistema. Cuando se cae el sistema, o cuando se te cae el internet, todo reclama. Se llena, se llena de reclamas. Pero nadie lo felicita cuando está todo funcionando. No, porque es así. Y ese es así, se nos pasa la vida. Y no hemos reconocido que lo han hecho bien, aunque sea dentro del mes, dentro de... Porque somos malos para felicitar. Somos malos. No tenemos cultura de felicitación. Se nos acaban las palabras. No sabemos durar por lo menos dos o tres minutos felicitando a una persona. Porque no tenemos sinónimos. Tenemos sinónimos negativos, pero no positivos. Y eso yo lo compro en cada graduación. Cada graduación, palabras de felicitación, bueno, lo felicito. Y hasta ahí, hasta ahí nomás llegamos. Ojo con eso. Que ahí nosotros partimos y cometemos un error. Y no podemos y no sabemos felicitar. No sabemos felicitar. Sabemos destruir, pero felicitar, ¡uh, mi poco! Por eso nos ayuda el Facebook en felicitar. Muchas felicidades, muchas felicidades. Genial. ¿Ve? ¿Ve? ¿Se fijan? Bien, vamos con el comentario. Está activo Puerto Rico acá. Estamos duros, maestro Torres. En todos los países pasa igual. Estudiantes de la escuela faltando el respeto al maestro. Incluso levantando la mano y agrediendo. También padres sufren de agresión a través de sus hijos. Y lo más triste, como también mencionó maestro, todos lograban para hacerse los más famosos. Y lo que están formando en un ambiente visual desagradable para muchos. Que tenemos conciencia. La realidad de hoy nos toca vivirla con mucho cuidado. Y a ojos. Y ojos a todos lados. Cierto, mi señor. Bueno, aquí hay un tema, un temazo también que van de compañía. Así es, Martín. Bien, Johan. Va un tema de compañía. Que no puedo comentarlo acá en el programa. Pero va en un alza. En un alza. Pero grande. Lamentablemente no lo puedo comentar. Pero si quieres, whatsappeamos y ahí lo voy comentando. Así es que se trata de los mayores hacia los niños. Una desgracia, pero infinitamente desgracia. Bien. Nos mantenemos. Y también tenemos el saludo de Marco Zarosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No se pueden perder el tremendo curso de defensa personal de la DTI que está dando Humberto Norambuena. Así es que anótense. Acá abajo les voy a dejar el número para que se comuniquen directamente con él. Porque son cupos limitados. Así que vamos con todo. Y aprovechen de aprender con él mejor. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense cómo ahí va manteniendo. Luchito Castro, ahí estamos. Nos permanecemos. Y está en el programa. Maestro Norambuena. Ya apuntando en las tres cuartas partes del programa. ¿Qué es lo que se viene de aquí a agosto con el tema de los cursos? Tiene nivel 1 y nivel 2. Sube por ahí. Sí. Lo que pasa es que... Cuando haga el nivel 3, me llama. El último, el último. Lo que sucede antes de tocar el tema de los cursos es hablar justamente de lo que tú estabas tocando. El reconocimiento, el saber felicitar. Creo que nosotros tenemos pendiente eso como programa. Elaborar un lindo certificado. Ahí veremos cómo lo costeamos. Y hacer un reconocimiento de nuestros padres. Yo creo que no puede nada especial. Simplemente por el hecho de reconocernos. De saber que estamos cooperando, que estamos haciendo clases, que estamos instruyendo niños. A mí me llega muy de cerca lo que dijo una auditora ahora, televidente, de salvar a los niños. Porque yo estoy trabajando con grupos de niños en riesgo social. Son tres grupos diferentes. Es sorprendente y veo la naturalidad, veo la inocencia, veo el cariño que te entregan los niños. Y es sorprendente. Es gratificante que los niños sin conocerte mucho. Porque yo llevo un año, del año pasado hasta esta fecha, recién me voy a cumplir un año con ellos. Y muchos de ellos son nuevos, son de ahora, son de enero de este año. Porque los grandes grupos del año pasado, muchos se perdieron porque se cambiaron de casa, porque se cambiaron del colegio, porque el papá ya no pudo seguir en ese colegio con los niños, los cambió, no sé. Pero fíjate que es tan gratificante y además decidor. Porque la gran cantidad, un 70% o tal vez más, un 80%, son niñas. No son niños. Entonces las niñitas es como que están ávidas de entrenar artes marciales. Antiguamente eso no se veía. La arte marcial siempre fue un género mayoritario de varones y mujeres una que otra. Porque había un estigma también que las niñitas jugaban a las muñecas y el hombre tenía que defenderlas. Pero cuando el hombre pasa a ser el agresor de esa misma niñita, cuando ella es adulta, ¿cómo se defiende a la niña? Si no tiene idea. Entonces, por esas razones, creo que hoy en día el estar ahí con los niños te está diciendo algo, te está enseñando algo. Yo siempre estoy con las antenitas bien paradas, igual que el chaburín colorado, recepcionando lo que los niños me enseñan a mí. Y una de las cosas que he aprendido con estos chiquititos es esa convivencia tan transparente. No hay ego, no hay envidia, no hay estupideces, simplemente el mundo de ellos es jugar, estudiar e inculcarles que se porten lo mejor posible en el colegio y en la casa, que esa es mi labor. Porque no es solamente que aprendan a cerrar la mano, sino que sepan cuándo cerrarla y cuándo ocuparla. Entonces, creo que eso me deja a mí feliz, completamente realizado como maestro de artes marciales. Eso, Carlin. Es significativa la energía que le colocan y sobre todo hay una palabra que es muy linda, muy linda, muy linda, en que uno no puede perder, la ilusión. Así es. Uy, cómo brillan los ojos, el exceso de energía, que se pasan para allá, se pasan para acá, corren para un lado, corren para otro, y no importa si es derecha o izquierda, da exactamente lo mismo, pero estoy presente ahí y le damos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tengo una tarea yo con ellos, quiero juntarlos, a los tres grupos. No sé si en un examen o simplemente por el hecho de que se junten y que se conozcan. Porque en todos los grupos hay niñitos, sienten merced de uno o de otro, pero hay niñitos muy especiales, muy, como dices tú, con su cara, con sus ojos, iluminan todo. Entonces, esos niñitos quiero que se conozcan entre ellos, quiero que compartan, quiero que jueguen, porque la clase trata de eso, de jugar y en el juego aprendes. Aquí no se trata de disciplina marcial ni disciplina militar, de formarlo y que el niño no se mueva, al contrario, que se mueva todo lo que quiera, pero siempre conducente a que no se vaya a lesionar en esos juegos. Cierto. Y lo otro, por ejemplo, me acordaba un reportaje que vi hace poquito, en Japón no existen personal de aseo en las escuelas. Así es, así es. Pero anda a poner a un cabrón chico acá a hacer el aseo, puta. Te denuncia hasta el nuevo ministro de Educación, te denuncia para acá y todo el cuento. Pero imagínense, no hay personal de aseo, no hay. Todos cuidan de dónde viene la casa de estudio, todos vienen. Y también es cultural, ahora que se ha dado, se muere el maestro, puta y salen todas estas fotos. Toda esta foto, toda esta foto. Ocupa la red. Pero mientras tanto, eso. ¿Ya? Vamos con este mensaje, maestro Pereira. Está activo, maestro Pereira. Bien, me creerían que hay niños en los colegios de cuarta preparatoria que no saben leer y no los pueden dejar repitiendo porque les causa un trauma. ¿Qué generación tendremos? La nueva generación de maestros de arte marciales entregan valores y compromisos. ¿Cierto, mi señor? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y tiene todo. Lo único que le digo es que cuarta preparatoria, eso ya no se ocupa, maestro. ¡Ja, ja, ja! ¡Wooey! Y todo bien, bien. Ya recapitulando y llegando al cierre del programa. Palabras finales, maestro, no eran buenas. Bueno, referirme a lo que está pasando, en lo positivo con los niños, que sigan, que entrenen, que vayan a clases de arte marciales que les va a hacer súper bien. Y refiriéndome a lo que tuve acá de nombrar de Japón, yo tuve la suerte de estar dos veces allá. He recorrido hartos países, gracias a Dios. Y no es solamente, a ver, que a ellos de chiquititos le inculquen que respeten a los mayores o que respeten el aseo. Para ellos no puede ser de otra forma porque siempre ha sido así, culturalmente y ancestralmente siempre. El tema que acá, cuando nosotros queremos cambiar algo, que es negativo a lo positivo, viene el cuestionamiento. Aparece el psicólogo, el psiquiatra, aparecen todos porque estamos denostando la actividad de no dejar ser al niño, porque al niño hay que dejarlo ser. Yo estoy de acuerdo en un 50% con eso. Hay que dejarlo ser cuando él está actuando de buena fe, está haciendo cosas positivas. Pero si yo veo a otro niño que me tocó en lo personal a un niñito, Giancarlo, el apellido no lo puedo dar obviamente porque él ya es un joven adolescente. Este niñito era muy agresivo, pero tú no le puedes echar la culpa al niño. Porque él era chiquitito, tenía cuatro años, cuatro años y medio. Y un día en una discusión en el gimnasio, no sé, no me di cuenta porque habían discutido con otro chiquitito, y lo veo corriendo con una mancuerna de un kilo a pegarle en la cabeza al otro niño por la espalda. Si no le grito, le pegué un grito de esos gritos que me salió de aquí del alma, y él se asustó y soltó la mancuerna. Pero si no lo hago y permito que eso sucediera, capaz que en este momento estaría tomando el sol a cuadritos, porque era mi responsabilidad si llegaba a ocurrir un accidente grave. Y en ese accidente tuve una pequeña discusión con su madre, porque la mamá me llamó la atención que por qué le había quitado al niño. Tuvimos una ácida discusión, y en la cual terminé pidiéndole que se retirara, que se llevara a su niño, y que lo llevara a un psicólogo. Y me encontré con la gran sorpresa que ella era psicóloga. Entonces, en casa de herrero, cuchillo y palo, ¿cómo? O sea, si yo no me preocupo de mi hijo, que él tiene algún desorden, algún desorden de comportamiento, es demasiado violento de ser tan chiquitito, ¿qué me queda para el resto? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Creo que esas son las palabras que puedo dejar de que nos preocupemos un poquito más de lo que está pasando alrededor, y si queremos realmente salvar las generaciones futuras. Y también, un pequeño paréntesis, el decir que estas generaciones no están perdidas, están extraviadas, solamente. Yo creo que si encuentro un buen guía, o alguien en quien confiar, todavía están a tiempo de ser rescatadas. Pero si no, ahí sí que nos vamos derechito para abajo, a donde se va a ir una persona que me manda unos videos de repente, de gente con problemas, que yo siempre le digo, te vas a ir al infierno. Increíble. Increíble. A mí también me llegan esos. No, sí. Lo tengo claro. Lo tengo claro que te diga. Entonces, creo que eso es salvar generaciones futuras, y también intervenir en las generaciones actuales. Creo que todavía tenemos tiempo, estamos a corto plazo de poder hacer algo. No sé si con todo, tal vez no, pero podemos intentarlo. Yo creo que estamos en el mejor momento, maestro Norambuena. Estamos en el mejor momento, en el mejor de los momentos. Yo aquí le voy a justificar por qué estamos en el mejor de los momentos para que las personas accedan a las artes marciales. Porque por una sesión, usted tiene el MEA asegurado en artes marciales, una sesión de psicología, sale 33 lucas, media hora. Psiquiatra, niño, adolescente, 64 lucas. Psiquiatra, adulto, 59,500, por si está enfermo del niño. Neurología, niño, 49,900, pero tienen hora, no sé, para diciembre. Neurología, adulto, 47. Pero estamos hablando media hora, media hora. Fonoaudiología, 26,500. Psicopedagogía, 26,500. Nutrición, 22,500. Terapia ocupacional, 33,500. O sea, o sea, o sea. Así que, ojo con eso, así que, ojo con eso, ojo con eso. Maestro Pereira dice, saludo, saludo y saluden a Carlos Cabeza y su esposa Marisela por su nuevo hijo. Abrazelo, maestro. Sí, maestro, sí, ya lo saludamos. Maestro, ya lo saludamos. Bien, bien, bien. Y nos dice, buen programa. Salude a usted y a su señora también. Bien, maestro Torres. Los niños con malas conductas, siempre he dicho que son así por conducta aprendida, maestro. ¿Cierto? También dice, lo que ven o aprenden quieren hacerlo también. Por ejemplo, un niño de un padre a una madre fumando va a querer probarlo. Lo que hay que hacer es educarlo y decirle que las consecuencias de fumar. Bien, bien, mi señor. Claudio Cataldo. En casa es donde se enseñan los buenos principios y valores. Sí, y si no se enseñan, porque también estamos en todas las probabilidades. Así que, ojo con eso. Y también tenemos, maestro Torres, muy cierto, primera escuela y súper importante. También tenemos Nelson Catélican. Maestro, de verdad, un gusto escucharlo, lleno de sabiduría. Algo que la experiencia se logra. Lo felicito en verdad por el programa. Gracias, mi señor. Gracias por estar ahí y presente. Yo quiero saludarlo y felicitarlo por ver este programa. Listo, se terminó mi saludo. Que estén muy bien. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Maestro, una gran buena. Que tengan buena semana. Nos estamos viendo. Saluda Loreto O'Connor. Y sea para todos las bendiciones necesarias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos estamos viendo en el próximo programa. Chao, chao. Cuídense, que estén muy, muy bien. Maestro Torres dice, Dios me los bendiga. Gracias, mi señor.